Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Fue esa vida que traía, para mí un nuevo amor Este amor que siempre llega, llega con la primavera Y ha tomado mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Fue el nombre de esperanza Me hace flor en primavera A mí no hacía mi alma Es el nombre y dulce amor Este amor que siempre llega, llega con la primavera Y ha tomado mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor ¡Tema nuevo!